Yo no soy vieja, dijo ella. Yo soy rara. Yo soy la ovación de pie al final de la obra. Yo soy la retrospectiva de mi vida como arte. Yo soy la plenitud de la existencia. Piensas que estoy esperando morir, pero yo espero ser encontrada. Yo soy un tesoro. Soy un mapa. Y estas arrugas son impresiones de mi viaje. Pregúntame cualquier cosa. Este poema, que habla por sí mismo, fue escrito en 2011 por Samantha Reynolds y se titula Yo no soy vieja. Y me gustó para reflexionar sobre la importancia de aceptar nuestro envejecimiento y aprender a mirarnos de manera diferente. Sé que es un asunto difícil en una cultura donde está sobrevalorada la juventud, en donde tenemos pocos referentes dignos de manera pública, donde los viejos y las viejas siguen siendo motivo de burla o de franca discriminación. Yo no soy vieja, se titula el poema, pero nos dice, soy la ovación de pie al final de la obra. ¿Cuántas personas se pueden sentir orgullosas de la vida que ahora entra en su etapa de vejez? Yo soy la retrospectiva de mi vida como arte. ¿Cuántas veces hemos visto de verdad como arte nuestra vida? El paso de los años nos da experiencia, sí, 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 pero la sabiduría es otra cosa. Nada de que viejos y automáticamente sabios. No, para llegar a ese punto tenemos que procesar por un buen tiempo nuestros éxitos y nuestros fracasos. Palabra esta última que te sugiero sustituyas por aprendizajes. Procesamos nuestros éxitos y nuestros aprendizajes. Procesamos nuestros dolores y entendemos que las pérdidas se resignifican. La sabiduría no surge por generación espontánea. Se cultiva. Llegar a la vejez nos ayuda a emplear mejor nuestra energía. Muchas ya dejaron atrás el papel de víctimas, de sufridoras, profesionales. ¡Ay, cómo resta energía esa conducta! Y descubrimos que sufrir no sirve de nada. Eso también lo descubres con la edad. Ya aprendimos lo que nos gusta y lo que no. Ya tenemos más conciencia sobre el tiempo. La gran mayoría reconoce sus talentos y puede potenciarlos. Identifica más claramente sus intereses. Muchas se vuelven más selectivas con sus relaciones personales y amorosas. Nada de vampiros chupa energía o quita buen humor. Yo soy un tesoro, dice el poema. Pero nosotras tendremos que encontrarnos a nosotras mismas.